A lo largo de este año, a pesar de que las donaciones de sangre siguen siendo insuficientes, en temporadas estivales es donde más hacen falta. Uno de los principales motivos es que son los universitarios la mayor fuente de donaciones, por lo que en vacaciones esto se reduce considerablemente. La situación en el centro de sangre de Valparaíso es crítica, ya que cada vez son los que más la necesitan y son menos los que la donan. Precisamente por esto, quienes sufren de salud son los más afectados. Afecta en el sentido de que hay ciertos momentos en que pueden haber situaciones críticas que se requieren más componentes sanguíneos, sangre o sus componentes derivados, ya sea por accidente de tránsito, por catástrofe, por catástrofe, que todos nosotros sabemos que estamos en un país de catástrofe, y tenemos que llegar con ese producto para poder salvar muchas vidas. Si no hay sangre suficiente, no están los productos suficientes, se corre el riesgo de que muchas personas fallezcan por falta de ese recurso. Una de las mayores razones del desabastecimiento de sangre es la poca iniciativa por parte de las personas o la falta de información. El miedo a la aguja o un posible desmayo son los estigmas de muchos, y es por esto que son pocos quienes deciden donar por una motivación comunitaria. Ya es la segunda vez que vengo, pero vengo especialmente para un paciente. No vine especialmente a donar sangre. Yo creo que más falta información también. También por el tema de iniciativa. También de iniciativa también. Las donaciones de sangre evidentemente salvan vidas y mejoran la salud de muchos. El desabastecimiento deja miles de personas sin acceso a este fuente vital. A pesar de que en marzo comienzan las campañas para los voluntarios universitarios, la situación sigue siendo preocupante. Pero el hecho va un poquito más allá, ¿no? O sea, no vamos a depender siempre de los universitarios. Dependemos de la responsabilidad, de conciencia, de solidaridad de la comunidad, de la región de Valparaíso. Ese es el punto. Porque si no, todos los veranos tenemos este mismo tango. Entonces, lo ideal es tener una reserva de donantes como en Europa, de donantes voluntarios, altruistas, de manera que un factor estival no debe ser problema. Si usted tiene entre 18 y 60 años y pesa más de 50 kilos, no ha consumido antibióticos en los últimos 7 días o no ha sido operado en los últimos 12 meses, usted estará apto para donar sangre. Y es que los requisitos no son rebuscados. Con tal de disponer 30 minutos de su tiempo, con solo una donación usted puede salvar la vida de 3 personas.